La Policía Nacional logró la incautación de 5.000 gramos de marihuana en el sector de Río Hermitaño, la Lizama, la cual venía camuflada en la modalidad de encomienda en una caja de cartón que traía en su interior guantes lápteos. El coronel Gustavo Adolfo Martínez explica los hechos de este caso. En las últimas horas, en los diferentes controles que viene realizando la Policía de Carreteras del Departamento de Policía del Magdalena Medio, realizan la incautación de 5 kilos de marihuana. Estamos hablando de 5.000 dosis fuera de circulación en el sector de Puerto Araujo, troncal de Magdalena Medio. Con esos importantes resultados en los operativos, el Departamento de Policía del Magdalena Medio demuestra el compromiso al mantener tranquila a los habitantes de esta región. Esta droga venía en la modalidad de encomienda. Importantes resultados que se vienen realizando en el control de las vías de la jurisdicción. Llevamos más de tonelada y media en las últimas dos semanas incautadas en cuanto al control del narcotráfico en la región del Magdalena Medio. Cabe recalcar que la sustancia incautada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su posterior destrucción.